Buenas tardes, amigos, amigas. Los saludo en el nombre del Señor. Sean todos bienvenidos esta tarde a escuchar una pequeña porción de la palabra de Dios, que no hace tanto bien en estos tiempos y así también es tan necesaria para nuestras vidas, ya que ella es lumbrera de nuestro caminar. Y esperando que cada uno de ustedes se encuentre con bien junto a sus seres queridos, y así también bendecidos y por sobre todo las cosas guardado con saludo en sus hogares. Y esperando que Dios los siga bendiciendo a cada uno de ustedes, ya los invito a buscar la palabra del día de hoy. Vamos a leer en el libro de Jeremías, en el capítulo 17. Vamos a leer un solo versículo. El versículo 1. Tiene un título. Dice el pecado escrito en el corazón de Judá. Y le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Amén. Que Dios bendiga esta lectura. Quizás fue corta, pero de un gran significado. Judá era una de las doce tribus. Una de las doce tribus era Judá. Y recordemos que en el tiempo que cuando asumió Salomón el reinado del pueblo de Israel, Salomón cometió pecado delante de Dios. A pesar que Salomón era el hombre más sabio del mundo y como él nunca más iba a levantar otro. Salomón era uno de los reyes más reconocidos en el mundo. Todos iban a pedirle consejos a él. Salomón vivió la riqueza, la fama. Todo lo que deseó su corazón, él lo tuvo. Y gracias a que, gracias a que heredó un reinado firme y sólido de su padre, el rey David. El rey David hacía la guerra con los pueblos. Donde Dios lo enviaba, el rey David luchaba. Lo que Dios le mandaba, el rey David obedecía. Fue un rey fiel, siervo de Dios, el cual lo sacó de lo más bajo y lo enalteció a lo sumo delante de los hombres, que llegó a ser el rey de Israel. Y es así como Salomón heredó un reino ya conformado. Pero Salomón, en vez de hacer la guerra como lo hacía su padre, hizo la paz con todos los pueblos. Y para la gente en estos tiempos, para los humanistas, los filósofos y para la sociedad, es algo muy bueno estar en paz. Pero espiritualmente es algo muy terrible. Ya que Salomón se juntó con mujeres que Dios le había mandado que no se juntase. ¿Y qué hicieron? Desviaron el corazón del rey hacia otros dioses. Salomón llegó a tener mil mujeres. Y cada mujer que él amaba, la llevaba a vivir a su reinado. Y esas mujeres construyeron altares en lo alto donde habitaba el pueblo de Israel. Llegó un momento que el pueblo de Israel veía a su propio rey, rey Salomón, que ya no adoraba tan solo a Jehová de los ejércitos, sino que también permitía la adoración de otros dioses. Dioses paganos de los cuales sus mujeres adoraban. Y él también comenzó a adorar. Y es por eso que la Biblia dice que el rey Salomón hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Salomón hizo lo malo, a pesar que fue un rey sabio, conocedor de la palabra de Dios, conocedor de Dios mismo, pero apartó su corazón de Dios. En Ecclesiastía, Salomón dijo vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo lo que habita bajo el cielo, todo es vanidad. Y es por eso que Dios dividió el rey, el reino de Israel. Y se lo pasó todo a Jeroboam. Jeroboam era un ayudante del rey Salomón. Pero Jeroboam veía todo lo que el rey hacía y también veía la fama, el poder, la gloria, la riqueza, la vida que él tenía, los placeres que él gozaba. Pero por amor al rey David, Dios le dejó una lumbrera que es el pueblo de Judá. Por lo tanto, y es ahí cuando el pueblo de Israel se dividió y ese reino lo continuó el hijo de Salomón, Roboam. Que Dios bendiga nuestras vidas. Porque Dios dejó lumbrera por amor al rey David. A pesar que todo el pueblo israel cometió pecado delante de Dios por culpa del rey. Ese fue uno de los comienzos de la herejía dentro de la fe. Y es por eso que en estos tiempos nosotros necesitamos conocer palabra de Dios y ser fiel a Dios en nuestra fe. No es como nosotros miremos este mundo, sino como Dios mira este mundo. No es como nosotros pretendamos adorar a Dios, sino es como Dios quiere que nosotros le adoremos y es como él quiere que nosotros le sigamos. Ciertamente Salomón cometió pecado delante de Dios porque en su mente creyó que la paz sería mejor que la guerra. o él pensó que él jamás iba a desviar su corazón a otros dioses. Y eso también nos enseña que para Dios no hay nada oculto. Él conoce todo nuestro ser, lo más profundo que hay en nuestros corazones, aún lo que pensamos o lo que cavilamos en nuestras vidas, en nuestros corazones, él ya lo sabe. Es importante que nosotros también nos conozcamos y sepamos quién es Dios para que sepamos nosotros cómo conducirnos en este camino de fe y no ser ligero en este caminar para no equivocarnos. Porque sabemos que la raíz de todos los males es el amor a dinero y eso fue lo que corrompió a Salomón y así también corrompió a Jeroboam, el rey que que vino después de Salomón. El amor al poder, el amor a la riqueza, el amor al placer corrompe al hombre. Pero Dios dejó una lumbrera por amor al rey David, por amor a sus hijos y eso también nos da una enseñanza en estos tiempos. Cuando el mundo estaba perdido en el pecado, cuando todo el mundo estaba perdido en el pecado, no había remedio para nuestras vidas, no había salvación. Dios envió lumbrera a este mundo y esa lumbrera se llama Jesucristo que fue la luz del mundo. Jesús que vino a iluminar en medio de la oscuridad, en medio del pecado y vino a rescatarnos del pecado, de la maldición. Y el que tenga oído, que oiga. Porque no es de todos oír el pecado. Porque no a todos les interesa escuchar pecado. No les interesa la vida espiritual. Porque están conformes con su vida carnal. O quizá no están conformes con su vida carnal. su vida secular. Sino que busca la satisfacción en este mundo. Y no hay nada en este mundo que pueda satisfacer nuestras vidas porque siempre va a haber un vacío en nuestros corazones y siempre va a haber mayor necesidad de satisfacer nuestras propias vidas. Cuando tenemos un objetivo y lo cumplimos siempre vamos a ir por otro. Y es por eso que bendito es el nombre de Dios porque Dios no mira nuestras vidas como nosotros las vemos. Porque Él mira con ojos espirituales nuestras vidas y no con nuestros ojos carnales. Y es por eso que Dios a través de esta palabra nos dice que el pecado de los hombres el pecado del mundo está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante ¿en dónde están escritos? Están esculpidos en las tablas de su corazón y en los cuernos de sus altares. en dos lugares están escritos nuestros pecados en nuestros corazones y en los cuernos de los altares. Por lo tanto Dios no puede ser engañado de ninguna manera. Nosotros los seres humanos sí podemos ser engañados por algo existen los estafadores los embaucadores son hombres ya profesionales mujeres profesionales en la mentira en el engaño y logran estafar a las personas porque uno deposita la confianza en esas personas y esas personas al momento cuando uno confía plenamente en ellos te roban todo lo que ellos quieren robarte. Así es el diablo el diablo te deja tranquilamente vivir tu vida creyendo que tienes una vida plena en este mundo para luego robarte lo más precioso que Dios quiere salvarte que es tu alma una vida eterna en el reino de los cielos o una vida eterna en el infierno porque el infierno es real no es ficción no es algo que el hombre se haya inventado o que el hombre esté imaginando toda la humanidad tiene un motivo por el cual estamos acá todos nosotros tenemos unas razones porque estamos acá y es donde tú vayas a buscar esa razón es donde vas a encontrar una respuesta la quizás te vaya a satisfacer o vaya a llenarte el vacío de tu corazón pero la verdadera razón es que porque Dios nos creó es porque él quiere compartir el reino de los cielos de los cielos con nosotros es porque él quiere que nosotros por libre elección por libre albedrío decidamos irnos con él de buena voluntad porque Dios a nadie obliga y esa es la lucha que nosotros tenemos con nuestra propia carne porque como lo espiritual no se logra ver pero si vemos lo carnal lo secular lo palpamos lo sentimos y es por eso que le damos más importancia a nuestra vida secular que a la vida espiritual el ser humano es así le da más importancia a lo que puede palpar y sentir a lo que no puede haber ni sentir algunos pero cuando uno comienza a buscar respuestas y comienza a averiguar quién soy yo delante de los ojos de Dios es cuando uno comienza a sentir y comienza a aprender de uno mismo no por filósofos humanos sino por el hacedor de la vida por el que hizo todas las cosas y es por eso que él dejó las escrituras y se preocupó que estas escrituras llegaran a nuestras manos en estos tiempos y para eso Dios usó a muchos hombres y mujeres para que pudieran llegar esta palabra a nuestras manos usó a incircuncisos como hijos de él justo como pecador así como Dios usó al faraón para esclavizar al pueblo de Israel y porque lo permitió para glorificarse en medio del pueblo de Israel así también Dios usa hombres en este mundo sin saber que están siendo usados por Dios para que la voluntad de él se cumpla en aquellos que le siguen que es pecado el pecado para el hombre es muy distinto para con Dios porque lo bueno y lo malo nosotros lo juzgamos de acuerdo a la sociedad si vemos a alguien robar hizo algo malo pero si no lo vemos haciendo nada malo es una persona buena correcta decente en la cual nosotros podemos depositar nuestra confianza pero aquí la palabra Dios nos enseña y nos dice que el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y punta de diamante esculpido en las tablas de nuestros corazones y en los cuernos de sus altares los quiero invitar a Marcos capítulo 7 vamos a leer el versículo 6 dice respondiendo él les dijo hipócritas bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito este pueblo de la Dios me honra más su corazón está lejos de mí pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombre porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber y así hay otras muchas cosas semejantes les decía también bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones que Dios bendiga nuestras vidas porque acá muchas veces dejamos la palabra de Dios a un lado y le damos más importancia a nuestras tradiciones y costumbres lo que el hombre pueda decir de mí le damos más valor de lo que Dios pueda decir de mí de lo que pueda pensar alguna persona le damos más valor de lo que Dios pueda pensar de mí como así también de lo que pueda dictar las leyes y sociedades de este mundo que ciertamente son buenas y son dignas de seguirla porque nos ayuda a vivir en sociedad y que juzga las transgresiones cuando uno transgrede la ley te condenan te juzgan pero Dios mira más allá que el ser humano porque Dios está hablando del origen del pecado de por qué tú transgredes la ley porque tú transgredes la sociedad porque tú cometes lo malo no las acciones porque el ser humano lo que juega son las acciones más Dios te está te está hablando con respecto al origen de esas acciones que no que no mires tu exterior tan solamente sino mira el interior lo que el hombre no puede ver porque nosotros no nos conocemos completamente porque si Dios no nos hubiese dicho a nosotros que existe el pecado nadie sabría lo que era el pecado porque si Dios no nos hubiese a nosotros enseñado que el pecado está escrito con punta de diamante en las tablas de nuestros corazones nadie sabría que los pecados están en nuestros corazones y en los cuernos de sus altares nadie lo podría saber pero Dios los enseñó a nosotros y nos está diciendo que ese es el origen del pecado por eso que el rey David en uno de sus salmos nos enseña y nos dice que maldad fue formado en el vientre de su mal pero en pecado fue concebido desde el vientre de su madre el rey David reconoció que era semilla de maldad y que sin importar su apariencia exterior por muy hermoso que se vea en pecado había sido concebido y sabemos que Dios nos enseña y nos dice que la paga del pecado es la muerte y es por eso que Dios nos hinta a cada uno de nosotros a pregonar la palabra de Dios y a enseñar y a difundir este evangelio el cual le diga a todas las personas le digan que tienen que volverse a Dios y por eso por eso que Dios para el pueblo de Israel le dio mandamiento le dio un mandamiento circuncidar el prepucio de los pequeños a los ocho días de haber nacido y aquellos que eran circuncisos su prepucio eran parte del pueblo de Dios la circuncisión cortar lo malo Pablo nos enseña y nos dice que la circuncisión es del corazón y como podemos circuncidar nuestro corazón conociendo la palabra de Dios creyendo en su evangelio y volviéndonos a él de corazón luego nos dice en el versículo 13 marco 7 13 dice invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a estas y llamando así a toda la multitud les dijo oídme todos y entended nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar pero lo que sale de él es lo que contamina al hombre si alguno tiene oídos para oír oiga no hay nada fuera en este mundo que te pueda contaminar no hay nada fuera de este mundo porque lo que contamina al hombre sale de dentro de nosotros en nosotros está porque como dijo el radadí en maldad fuimos formados en el vientre de nuestra madre nacemos con el pecado en nuestra vida por eso la biblia también nos dice que con el tan solo mirar pecamos y no nos dice que cosa que mirar cualquier cosa que nosotros miremos porque él está hablando de nuestra esencia fundamental nuestra esencia como seres humanos es pecadora algunos algunos dicen que nosotros nosotros seres humanos somos tendientes a lo malo pero también tenemos cosas buenas que Dios no ayude porque ese es un pensamiento humano más Dios dice que somos pecadores y si somos semillas malas podemos dar algún fruto bueno de ninguna manera ante los ojos de Dios porque ante los ojos de los seres humanos podemos hacer muchas cosas y hay personas que son benefactoras son personas de buen vivir son personas de buena convivencia por su boca jamás la vas a escuchar decir una mala palabra por lo tanto decirle a esa persona que es una pecadora que en su corazón hay pecado es un duro trabajo el cual hay que hacerlo y hacer entender que si ella no ha pecado es porque Dios la ha librado porque si ella no ha cometido ninguna acción mala en este mundo es porque Dios la ha protegido a pesar que quizá ella no crea en Dios pero la gracia de Dios sobreabunda para todos los seres humanos y los misterios de Dios son tan grandes y es por eso que nosotros no podemos ser tan rápidos para juzgar a otras personas si no debemos de verlo con los ojos que Dios nos mira y luego dice y el dijo también vosotros estáis así sin entendimiento no entendéis que todo lo que de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar versículo 19 dice porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina esto decía haciendo limpios todos los alimentos que Dios nos ayude y que abra los entendimientos a pesar que en el antiguo testamento hablaba de animales impuros y animales limpios y algunos no comen esto porque Dios dice que son impuros pero aquí Dios nos dice que está haciendo todos los alimentos limpios porque la vida la palabra de Dios porque la palabra de Dios se necesita la revelación del Espíritu Santo para poder entenderla correctamente como está escrito la letra mata y nos podemos equivocar en muchas cosas para lo que para lo que a algunos le parece tan lógico y tan firme porque lo comprueba por la palabra de Dios porque la Biblia lo dice y si la Biblia lo dice hay que creerlo necesitamos la revelación del Espíritu Santo porque solamente Él nos puede guiar a toda verdad y a toda justicia y Dios le revela su palabra a aquellos que son bautizados en el Espíritu Santo y es por eso que Dios levanta a siervos para enseñarle su palabra y ellos y a través de ellos enseñar a los demás no es de todos entenderla de parte de Dios si no son es de algunos entenderla directamente de parte de Dios y a esas personas Dios las usa para enseñar su palabra a las demás personas para que todos los demás lleguen al conocimiento de la verdad no importa donde hayas estudiado teología lo que sea no importe no importa tú el el grado eclesiástico que puedas ostentar en estos tiempos porque si no has sido aprobado por Dios necesitas urgentemente buscarle porque la aprobación no proviene de los hombres la aprobación proviene de Dios él dice quien es un obrero apto para toda la buena obra y no lo dice el hombre porque el hombre juzga conforme a los ojos carnales más Dios ve y examina lo profundo de nuestro corazón y él sabe quien ha recibido remisión de pecados y quien no no ha recibido remisión de pecados como está escrito en Jeremías en las tablas de nuestro corazón con de nuestro corazón de nuestro corazón Gracias. 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 Gracias.